He fracasado como youtuber y en este vídeo te voy a contar por qué. Llevo 7 años en esta plataforma, llevo más de 200 vídeos subidos a este canal, considero yo que de gran calidad, de mis aventuras, de mis experiencias, pero he cometido varios errores que yo creo que han sido fundamentales para fracasar en el canal. A día de hoy, ¿qué tenemos? 3.800 y pico suscriptores. O sea, no tenemos ni 10.000, o sea, ni mucho menos 100.000 en 7 años subiendo vídeos de calidad, gastando dinero en cámaras como esta que me está grabando ahora mismo, en equipos, en micrófonos, dinero en viajes. Hemos fracasado, o sea, han pasado 7 años, es mucho tiempo. Este vídeo lo quiero hacer para ayudar a todas las personas que estéis empezando con un canal de YouTube. Creo que durante 7 años se pueden aprender bastantes cosas. Yo vengo aquí a tratar unas cuantas. No me consideres como alguien profesional del SEO. El acrónimo de SEO significa la optimización en motores de búsqueda en España. Te lo voy a resumir. Más que nada es hacer aparecer tu página, tu canal de YouTube, tu vídeo, por encima de los demás, ya sea una web o lo que tengas. O alguien profesional de los ads. Como ya os he dicho antes, no soy ningún profesional ni experto, pero Google Ads es una plataforma de publicidad de paga en línea que permite al anunciante el pago por clic o por impresión. Antiguamente es la plataforma que utilizaba para cobrar los beneficios de YouTube. Bueno, los pocos beneficios de YouTube. No, soy una persona normal que empezó aquí subiendo vídeos como hobby. Y a día de hoy sigo pensando igual. O sea, esto es un hobby para mí. Esto no es un trabajo. Ni en ningún momento me he planteado que esto sea un trabajo. El día en el que me planteé esto, creo que el flujo de vídeos va a cambiar completamente, ¿no? Mi forma de ser aquí en el canal. Y eso es algo que yo no quiero. Tengo el pelo demasiado largo, tío. Ya me dicen ya por aquí que me lo corte, pero no hay manera. Empecé en 2016, si no mal no recuerdo, aquí en el canal a compartir aquello que más me gustaba, que era hacer salidas a la naturaleza. Me metí bastante en el mundillo este de la supervivencia. Aquí en YouTube hay como varios sectores. El sector de la moda, el sector de los viajes, el sector, en este caso, como de supervivencia, el sector de montaña. Bueno, hay como muchos sectores, ¿no? El sector de drones, de FPV, el sector de audiovisual, de fotografía. Hay muchos canales que están como encadenados en nichos concretos, ¿no? Y al final esto es lo que te hace triunfar o sobresaltar por encima de otros, ¿no? O que muchos canales no se pisen, ya que te puedes ver un vídeo de un canal, yo qué sé, de drones o un vídeo de un canal de montaña, ¿no? Pero esos dos canales no se pisan porque es contenido distinto, ¿no? Dentro de estos nichos, digámoslo de alguna forma, pues hay diversos canales con mayor, menor calidad, mayor número de seguidores, menor. ¿Cómo suele triunfar un canal de YouTube en uno de estos sectores? De varias formas. Principalmente siendo el pionero, siendo la persona que trae por primera vez ese contenido en YouTube, siendo una persona original. Hoy en día parece que ya está todo muy visto, que están ya todas las temáticas bastante al descubierto y hay bastantes copias, ¿no? De lo que sería el mismo contenido en varios canales, cosa que también, bueno, es un poco agobiante, he de decir. Pero a lo que me vengo a referir. Yo empecé aquí, en 2016, compartiendo mis experiencias en la naturaleza, rutas de senderismo, yo me iba, yo que sé, con mi padre a la montaña, hacíamos un sendero, nos llevábamos un hornillo, nos preparábamos ahí la comida, yo lo grababa con el móvil, con el teléfono, con el iPhone 4 que tenía. Empecé a hacer vídeos de cuchillería, ¿vale? También me gustaba todo esto, de navajas. Fui documentando bastantes cosas que podéis ver en vídeos bastante abajo al canal, en los que mi temática es completamente distinta, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido pasando? Que, bueno, yo con mis padres, una vez al año, siempre nos vamos de viaje, desde pequeño, o sea, es un valor familiar, ¿no? No sé qué se me descubrió por empezar a grabar y documentar esos viajes, ¿no? Poco a poco fueron pasando los años, y junto a los años también fue sumando mi interés por mejorar la calidad de mis vídeos, que es algo no tan común, diría yo, hacia el extremo que lo he ido llevando, ¿no? O sea, lo normal es que quieras mejorar tu cámara, que quieras mejorar un poco la edición, pero yo quería hacer algo más tipo película, y es algo que tiene sido claro desde el principio, ¿no? Bueno, iba grabando esos viajes, poco a poco con mis ahorros iba comprando camaritas, ¿no? Con las que he ido trabajando aquí en el canal, haciendo cosas, iba juntando estas temáticas de montaña, de supervivencia, de cuchillería, ¿no? Bueno, yo también he seguido muchos de estos canales. Digamos que mi canal era de montaña, ¿no? Y aquí se ha ido creando un público, un nicho fuerte de senderismo, de montañismo. Tengo vídeos que han llegado a triunfar, con más de 100.000 visitas, o sea, más de 50.000 visitas. Yo qué sé, estos números, que son bastante altos, pues llegaron con estos vídeos, realmente. Y claro, yo empecé a grabar mis viajes, a interesarme cada vez en documentar, ¿no? En los viajes, porque en mi cabeza había como... Vamos a estos sitios, ¿no? Qué mejor forma de recordarlos que hacer vídeos para YouTube, ¿no? Y siempre he hecho vídeos como película, para recordar estos sitios, no sé. Es algo que me fascina hacerlo. Cada vez he ido mejorando más la calidad de grabación, más la calidad de grabación, hasta que llegó un punto que he llegado a trabajar de esto. O sea, he llegado a trabajar como camarógrafo, como filmmaker, para otras personas, utilizando estas mismas cámaras que yo uso aquí, pero para generar contenido fuera de este canal, para empresas. Y es algo que a día de hoy, pues, estoy como picando piedra, ¿no? Para conseguirlo. ¿Qué pasa con toda esa gente que estaba suscrita a este canal, que estaba activa, ¿no? Digamos, en este nicho. Pues que poco a poco, es como que perdieron el interés en todos estos vídeos. Estos vídeos de viajes, estos vídeos de fotografía, que a veces traigo, a veces traigo vídeos de... Hablando de fotografía, hablando de cosas que me gustan, ¿no? Y es que al final hay que entender que un canal de YouTube no es un canal de televisión, no es un programa de televisión. No es nada de esto. Al final estáis viendo vídeos que los genera una única persona, en mi caso, y vídeos que vienen de motivación, de inspiración y de pasión. Esa sería la palabra. Los gustos van cambiando, tío, de las personas, ¿no? Al igual que te vas haciendo mayor y vas cambiando como persona, tus intereses también cambian. Y el canal es lo mismo, porque al final es un reflejo de mi vida, se podría decir. O sea, no cuento cosas tan personales, pero es bastante un reflejo de lo que he ido viviendo y haciendo en los últimos años. Entonces, bueno, aquí es donde quería llegar. He fracasado en YouTube, porque me podría haber abierto otro canal distinto, empezar ya con unos conocimientos bien asentados, hacer vídeos de viajes, hacer documentales, a grabar experiencias, ¿no? Un poco más, daily vlogs, así distinto. Y este canal, abandonarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo realmente quiero mucho este canal. O sea, lo quiero y me gusta esto, porque es algo que he creado yo, tío, desde pequeño. O sea, yo, pensar que aquí tengo vídeos que yo los grababa cuando tenía, yo qué sé, 15 años, ¿sabes? O 14 años. Entonces, joder, ha pasado tiempo ya y siempre me ha gustado ir creando en el mismo sitio, ¿no? Y bueno, esto a YouTube no le gusta, lo he dicho muchas veces aquí en el canal. YouTube últimamente pues ha puesto tonto y pues no le da audiencia, no le da visibilidad a mi canal. Y YouTube posición este vídeo en algún sitio de este mundo porque YouTube no le gustan mis vídeos, pero a mí sí. He estudiado yo bastante cómo funciona YouTube, ¿no? Cómo es de receptivo cuando yo subo un vídeo. Últimamente ha variado mucho en el hecho de que yo subía un vídeo, se lo enseñaba un porcentaje de la gente que estaba suscrita a mi canal. Si este porcentaje, por ejemplo, cuatro personas solo lo veían, al resto ya no se lo mostraba. Bueno, YouTube ha variado un montón. Ha variado tanto que a día de hoy ya no importan ni siquiera los seguidores que puedas tener. Y esto lo he comprobado con últimos vídeos que he subido que me han pillado mil visitas en un día. O sea, hace poco hice un vídeo hablando sobre esta cámara, ¿vale? Es mi nueva adquisición, es mi nuevo upgrade para trabajar, es la cámara de mis sueños. Pues me pillo mil views en un día o en dos días. Y bueno, y ahí estamos peleando, peleando, peleando. Y esta sería como la historia, ¿no? La historia de este canal desde 2016 quizás hasta 2024 que estamos ahí un poco cómo están las cosas. Y simplemente deciros que si estáis aquí en YouTube para ganar dinero, uff, cuidado. Cuidado porque es bastante duro ganar dinero aquí. Tienes que ser muy constante, ¿no? Y para ser constante tienes que hacer algo que te gusta. Este grabar un vídeo requiere de mucho detrás, ¿no? O sea, yo me lo tomo un poco más pro, pero aunque lo grabes con un móvil requiere mucho esfuerzo detrás, mucha constancia, estarte moviendo, ¿no? También depende mucho de la temática que estés tocando, ¿no? Y el saber entretener a la gente, hay muchos factores detrás. Yo sé que nunca voy a llegar a ser un gran YouTuber, es que tampoco es esa mi misión. Mi misión principal aquí en el canal es un sitio, un backup de recuerdos de mi vida. Yo tener 40 años y poder entrar en el canal y estar orgulloso de lo que he hecho, poder recordar lo vivido, mis vivencias y esta es mi única finalidad y misión. Por eso digo que yo nunca he buscado como el dinero ni la fama. Además, bueno, la fama es algo que me da un poco de miedo, también lo voy a decir. Vaya rollo se estoy metiendo. Así que ya sabes, importante, si quieres que triunfe en YouTube, suscríbete, déjame un comentario sobre qué piensas de todo esto, de esta larga trayectoria aquí en YouTube. Y nada, te quiero mucho y nos vemos bien pronto por aquí, por el canal. Y chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!